Vamos a disfrutar juntos, vamos a ser muy felices, vamos a olvidarnos de todo, vamos a comer perdices, no voy a intentar cambiar de la vida, no hay motivo tampoco para huir, solo quiero que nos escapemos los dos, para simplemente disfrutar la vida. Prepárate, ponte bonita y no te olvides, de dejar tu casita arreglada como tú amas, porque nos vamos los dos a ver el mundo, pero luego volveremos, eso será lo segundo. Te va a gustar escaparte conmigo, pero volveremos de nuevo a nuestro nido, te va a divertir como nunca lo has hecho, seremos uno para el otro hasta quedar desechos, y de nuevo serás mía y yo tuyo, y veremos una bonita aún nuestras vidas, y sabremos entendernos y querernos. Será tan bello el día en que volveremos a vernos, vamos a disfrutar juntos, vamos a ser muy felices, vamos a olvidarnos de todo, vamos a comer perdices, vamos a olvidarnos de todo, vamos a comer perdices.